¿Qué es el gobierno de este tema? La intención del gobernador se traduce en hechos, pues nosotros lo vamos a agradecer. Como dice el dicho, obras son amores y no buenas intenciones, entonces ojalá que de estas participaciones federales que se le incrementan al Estado, pues hay posibilidades económicas para redistribuir este recurso y para invertirlo en cosas que tal vez no tenían consideradas, pues ojalá que desde ahí se pueda ayudar a las estancias y a todo aquello que se considere que puede aportarse en materia de desarrollo social en nuestro Estado. Ya salió a relucir, Indira, hoy precisamente ahorita en Nota Nacional, el hecho de que no era la corrupción directamente en guarderías, que las personas de las guarderías no necesariamente estaban involucradas, era la secretaría, los delegados y funcionarios menores quienes estaban haciendo todo el problema, propiciaron no necesariamente una claridad en los recursos. Mira, en estancias infantiles como en todos los programas y como en todas las áreas nos vamos a encontrar con lo mismo. No necesariamente todos los funcionarios públicos que venían de otras administraciones son malos, como no necesariamente todos los que llegan son buenos, como no necesariamente todo mundo hacía las cosas malas o las hacía bien. Sin embargo, hay temas o hay programas en específico en los que era mucho más evidente que se cometían actos de corrupción porque el dinero no estaba llegando a quien de verdad lo necesitaba. En este sentido te digo, el asunto de las estancias infantiles va a llegar a un punto en el que lo que queremos es garantizar que la seguridad de los niños que van a esas estancias infantiles no tengan ningún riesgo y que entonces van a estar siendo supervisadas por las autoridades municipales y estatales en materia de protección civil, de DIF, estatal y municipal, para garantizar que los niños que vayan a esas estancias estén seguros ahí. ¿Qué es la otra parte o la otra cara de la moneda? El recurso que se asignaba para que estos niños pudieran asistir a estas estancias. La política del presidente ha sido muy clara, que el dinero llegue al beneficiario para garantizar nosotros que esté llegando completo, que esté llegando a tiempo, que esté llegando a quien lo necesita, que no se pierde nada en el camino, que no se retrasa, que no llega días después o meses después y que entonces eso complique la operación. Por eso es que el dinero ahora llegará directamente a los beneficiarios, que son las madres y padres de familia de estos niños y que ellos decidirán a cuál estancia los siguen llevando y que esta estancia y todas tendrán que comprometerse a ir mejorando la calidad de los servicios que brindan en beneficio de las mismas estancias y de quienes llevemos a nuestros niños a las mismas. Desayunos escolares ya llegó, el programa ya está el gobierno federal asignándolos. ¿Así va a pasar lo mismo con estancias infantiles? En todos los casos, yo lo decía ahorita en el mensaje de este evento en el que vamos saliendo y lo he dicho muchas veces, es paciencia y confianza. Tenemos dos meses y medio, poco más, dos meses, veinte días y cambiar de raíz, cambiar de fondo la manera en la que se vienen haciendo las cosas, pues no se puede hacer de un día para otro. Sin embargo, igual que como ha pasado con esto, igual que como ha pasado con los programas que ya están empezando a recibir, como adultos mayores, por ejemplo, igual que con todas las reglas de operación que se van a ir aprobando y que van a empezar en los próximos días, va a pasar con esto y con todos los temas para garantizar que el dinero llegue a donde tenga que llegar. Finalmente, ¿dónde está Indira? Que en el calendario no la hayan, en el Palacio Federal no la encuentran y en la sede Sol a veces. En Palacio Federal y en Cede Sol, ahí es donde estamos despachando. Ahora, mi principal función no es estar en la oficina, es estar en el territorio, porque así es como nos lo ha pedido el presidente y esa va a ser nuestra principal responsabilidad y compromiso. Oye, finalmente, número dos, final, el presidente había hablado de venir en marzo, marzo empieza la semana que viene, ¿hay algún día ya? Tenemos una fecha que es el 5 de marzo, la próxima semana vamos a iniciar ya con organización de esta gira, nosotros esperamos que no haya cambios, ya por lo corto de la fecha parece que no tendría que haber ningún movimiento en la misma. Entonces, tentativamente, el 5 de marzo en Manzanilla. Manzanilla. Así es. Indira, muchísimas gracias.